La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El Elefante Sagrado Blanco Soy el Elefante Sagrado Rosa Vamos en peregrinación a ver a Brahma a que nos bendiga catorce veces por segundo con sus catorce brazos ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Creo que es a Crinefrodis El Señor San Juan ¿Dónde conoció usted a la acusada? En los locales de los videojuegos No se veían allí No, no, me acuerdo tanto que un día él me invitó a almorzar Me dijo que fuera a su casa allí y yo acepté O sea, que conoció también a su madre Una limonita, señora Y de gracias, señora Que Dios le conceda la vida y la vista por muchos años Señor, te veo con los ojos de la fe Ahora que estoy ciego Es cuando mejor veo a Dios Señor, siento como Santa Teresa de Jesús Que me introduces una espada de fuego por el culo en las entradas Siento como Santa Teresa de Jesús Que me introduces una espada de fuego en las entradas Pero también siento como Santa Teresa de Jesús, Señor Señor, Dios, 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 Dios Pero a mi pura amiga De hecho aquí Nos expulsaron del mismo colegio ¿Cómo las expulsaron? A los juegos de niñas Sin ninguna importancia Jugábamos de nuditas a los médicos A hacernos operaciones profundas A vaciarnos Sin tener los repletos de tintaes de los pies A la cabeza Y claro que nos besábamos Bueno, ¿y cómo lo íbamos a hacer? Nos íbamos dos niñas que estaban naciendo a la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!